Violencia y saqueos sacuden Francia por cuarta noche consecutiva tras la muerte de un joven de 17 años a manos de la policía. El Ministerio del Interior informó que más de 1.300 personas fueron detenidas en todo el país, aunque las protestas fueron menos intensas que en las noches anteriores. Los focos de tensión están sobre todo en las ciudades de Lyon y Marsella. Francia desplegará a blindados y 45.000 policías para contener los disturbios. El capitán de la selección francesa y estrella del fútbol, Kylian Mbappé, hizo un llamado a la calma y pidió el cese de la violencia.